Inspirado por tu nobleza La rumba de esquina a esquina sigue viviendo señores No importa lo que te digan, si esa vive señores No importa lo que te digan, si esa vive señores No importa lo que te digan, si esa vive señores No importa lo que te digan, si esa vive señores No importa lo que te digan, si esa vive señores Si ya ha sonado el trombón con este bandón La rumba en mi barba acaba señores No importa lo que te digan, si esa vive señores Ven y ven y ven y ven y ven y ven y ven Para que baile esta salsa que te alivia los dolores No importa lo que te digan, si esa vive señores Pa' que lo gocen allá en el otro lado del río Traigo salsa por montones No importa lo que te digan, si esa vive señores A la rumba en mi casa que te digan, si esa vive señores A la rumba en mi casa que te digan, si esa vive señores No importa lo que te digan, si esa vive señores No importa lo que te digan, si esa vive señores Traigo patate, pa' que lo gocen allá en mi casa que te digan, si esa vive señores Y ahora que lo suena el grupo arcano, como dice Ajá, con la clave ¡Vamos! ¡Váyanse al cielo con todo lo tuyo! Pa' que lo gocen con grupo arcano ¡Váyanse al cielo con todo lo tuyo! 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 Oye mi salsa vive ¡Sigue viviendo señores! ¡Repica Antonio Rodríguez! ¡Vamos! ¡Aí! ¡Buena, Guajerena! ¡Buena, Guajerena! ¡Puedo abrir ¡Buena, Guajerena! ¡Buena, Guajerena! ¡Buena, Guajerena! ¡Buena, Guajerena! ¡Buena, Guajerena! ¡Cómo se reen! ¡Oye, mi casa vive señores! Sigue viviendo, rumba de la abuela le traigo para alivierte dolores. Sigue viviendo señores, pero con grupo arcano vengo yo. Sigue viviendo, traile la salsa mira yo se la traigo bien sabroso. Sigue viviendo señores, rumba y rumba 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 que rumba traigo señores. Sigue viviendo, la rumba en mi barrio salsa mira con todos sabores. Sigue viviendo señores, yo le traigo toditos los vasos y todos colores. Sigue viviendo, la rumba en mi barrio acaba señores. Sigue viviendo señores, vaya que me voy. Sigue viviendo. Ahí nomás. Recoge. Inspirando por tu nobleza existen cantantes triunfadores. Tu barrio colonizado están hielos mis dolores. No importa lo que te digan, mi salsa sigue pagando. Para adelante, la rumba de esquina a esquina sigue viviendo señores. Tomo. No importa lo que te digan, mi salsa vive señores. Suena ese trombo. Tomo. No importa lo que te digan, mi salsa vive señores. ¡Gracias!